Hola, ¿qué tal? ¿Cómo me les va? Yo siempre esperando que muy bien, pero muy bien. Yo soy muy bien acompañada también porque tengo aquí la presentación de arroz liciana 99% grano entero. Es una belleza, una perfección de arroz. Recuerde que es nacional también, que es muy importante. Y como estamos en la época de la Semana Mayor y Semana Santa, nos vinimos a Laguna de Sarcero para compartir con una señora que, oígame, usted sabe absolutamente todo lo que tiene que ver con recetas de chiverri. Y el arroz con leche con chiverri es uno de los manjares más exclusivos que uno puede conseguir cuando de chiverri se trata. Ella es doña Elizabeth Rodríguez y nos ha hecho el honor y se ha portado lindísima de abrirnos las puertas de su casa y nos ha enseñado un montón de tips y de cosas que tienen que ver con el chiverri. Y yo espero que usted haya podido ver los tres programas que se grabaron acá porque definitivamente valen la pena. Ahora vamos con un arroz con leche, pero ojo porque es con chiverri. ¿Cómo le va? Bien, ¿y usted? ¿Cómo está? Muy bien, gracias. ¿Qué tiene el arroz, Luisiano? Bueno, vamos a empezar a preparar el arroz con leche. Este es el arroz de buena calidad para hacer el arroz. Lo vamos a poner aquí. Ya tenemos el sarténcito. Le ponemos arroz, más o menos dos tazitas si queremos para unas diez personas o quince. ¡Qué rico! Y van cocinando con leña, como de cocina en el pueblo. Le ponemos agua para que el arroz reviente. Le ponemos unas astillitas de canela. Claudio Lórez, Ceci. Vamos a ponerle la canelita. Y lo dejamos ahí para que reviente un ratito. El número de teléfono, doña Elizabeth, les va a aparecer en pantalla porque ella es de las primeras. Vamos, para que él reviente. Ahí ahorita está para ponerle ya los otros condimentos. Lleva leche, lleva el azúcar y después le agregamos el chiverri. La gente está acostumbrada a comer arroz con leche, pero el arroz y el chiverri separado, que es muy rico. Pero en esta ocasión lo estamos haciendo con el chiverri dentro del arroz. Para que prueben un nuevo manjar. Claro, un nuevo tip. Es que estábamos hablando de que doña Elizabeth inventa muchísimas recetas que tienen que ver con chiverri. Como estamos en la época, Semana Santa, se hace una feria que es muy famosa en Laguna Sarcero, donde usted encuentra muchísimas preparaciones que tienen que ver con chiverri. Y ella ha preparado yogur, decía que ahora viene con tres leches, había preparado cheesecake, ¿verdad? Cheesecake de chiverri, cajetas con las semillas de chiverri. Y ahora vamos a ver cómo nos va haciendo un tres leches con chiverri. Va a ver que la va a ir súper bien, porque el chiverri es rico y como usted lo prepara, no hay palabras. Nosotros, ojalá que usted no se haya perdido en ninguno de los programas, porque ella nos explicó el pie de la letra, cómo se prepara todo esto, para que a usted le pueda quedar igual. Y si no, cuando pase por Laguna, a ella le pones el número en pantalla, porque ella es de las protagonistas y está en la Junta y todo, la feria del chiverri. Y definitivamente las cosas que usted va a encontrar aquí, no se las va a encontrar en ningún otro lado, ¿verdad que no? No. Y ella trabaja, bueno, no sé, ¿cuánto trabaja usted antes de la feria? Empiezo hace mes y medio. Mes y medio, oigan ustedes, y la gente ya le persigue absolutamente todas las delicias que ella cocina. Así que si usted tiene la oportunidad, ya sea porque vio el programa y si se le pasó y no vio el programa en la fecha, el otro año usted sabe que para estos meses siempre hay feria del chiverri aquí y que va a encontrar a doña Elizabeth. Ahora sí, vamos a seguir, aquí tenemos ya el arroz, le damos a este. Aquí ya tenemos el arroz reventado, ahora le vamos a agregar un poquito de leche evaporada. Ahí le puso leche de la otra también, la corriente. Sí, leche corriente. ¿Cuánto le puso ahí? Una taza. Ok, una taza. Ahorita le vamos a agregar más o menos media taza para el poquito que es, pero si es en cantidad grande, deben de ponerle toda la taza de... De leche evaporada. De leche evaporada. Ok, ya sabes, leche corriente, leche evaporada. Ajá, le vamos a agregar un poquito de leche condensada. Un poquito porque él no contiene azúcar. Y aquí vamos a poner el chiverri dentro de él. Muy bien, vean qué bonito que... Bueno, tiene que ser ese arroz, qué lindo que revienta y todo. Para que ustedes vean cuál es el tip este de poder revolver el chiverri. Vean qué manera de miel de chiverri. Es una delicia. Yo creo que yo nunca he visto una tan buena. Ya saben que ustedes aquí, en Sarcero, la pueden llamar a ella, encargarle estas cosas o la miel o lo que ustedes deseen. Así que apresúrense, encárguenle y tírense a la cocina. ¿Estamos? Le da muy buen sabor. Queda muy, muy bueno este arroz. No me cabe la menor duda. Aparte que es arroz luisiana, no se lo pide. Exactamente. También tiene que ver la calidad del arroz. Sí, claro. Claro. Como todo, ¿verdad? Claro. Todos los ingredientes, al final, son los que hacen un producto final. Yo siempre les digo que hay que cuidar mucho qué ingredientes usamos. Para ahí, que al final nos chupemos los dedos. Que es la idea. Vea, por aquí, enseñémosle a la gente que usted tiene. Es que yo seguro me quemo, ¿no? Vamos a ver. Ahí estamos preparando el chiverri. Y escupesa. Chiverri todavía le falta. ¿Cuánto está aquí esto? Ese lo puse hoy a las cinco y media de la mañana. ¿Y todavía está ayudándolo? Pero lo tengo ahí porque tiene que secar bien para que quede con la contextura que vieron ahorita. Porque si no, no queda igual. Bueno, vea, pero sin embargo ya está poniéndose duro. Ajá, y también está a fuego lento. Y aquí le puse, vea, vea lo que me corta aquí. La hoja de higo, el secreto. Pero aquí veo que hay unas semillas, eso cuente. Eso también, es para que le dé sabor y se vea que realmente es el chiverri. Oigan, ya saben dos secretos. La semilla, la cáscara, ya no dije yo la cáscara. La hoja de chiverri y la hoja de higo son las que le dan el sabor. La hoja de higo es la especial. Así es que si alguien quiere venir y comprar chiverri y no comprar, y no tiene hoja de higo, en el negocio que tengo del stand de la feria de chiverri, ahí yo les voy a estar regalando hojitas de higo. Bueno, vean, ustedes no se lo pierdan, qué rico. Ya este arroz está. Muy bien. Ya está, listo para pasear y comer. Y bien, vamos a ver por acá. Nosotros vamos a darnos una comilona ahora, porque hemos preparado cosas deliciosas. Miren qué empanadas, qué bizcochos, qué empanadas de bizcocho. Aquí tienen pan casero, cangrejos. Hemos hecho unas delicias. Bueno, hemos no suena, me va a decir usted, ¿qué va a robar a la hoja? Quisiendo, ¿qué ha hecho? No, no, hoy estoy yo aquí como de turista, la verdad. Pero qué he dicho, poderles llevar a ustedes personas como doña Elizabeth, que tienen tan buena cuchara, que se han dedicado tiempo a un producto específico y que ustedes tengan la oportunidad de aprender a prepararlo de primera mano. Eso es buen sabor, ¿verdad que sí? No se me mueva. Nada. Bueno, no se me mueva porque buen sabor ya regresa. Menos calorías y comidas más saludables es lo que usted obtendrá al tener en su casa la nueva toalla de Scott Calorie Absorb. Cada hoja puede llegar a absorber hasta 118 calorías que no van a quedar en nuestro cuerpo. Así que si a usted le gusta, come rico, pero eso sí, sano y también cuidar la línea, no puede dejar de tener en su casa esta maravillosa toalla. Ahora, empezamos nosotros ya con estos lindísimos tips secretos que nos regala doña Elizabeth. ¿Qué va a preparar ahora? Aquí vamos a preparar un tamal de queso crema. Ok, y el queso crema por supuesto es del Prado. Es del Prado. Vamos a poner cinco tazas de leche. ¿Ese producto también lo vende usted en la feria? Sí, señora. Es que de todo. ¿Qué más tiene usted en la feria? Tamal asado de maíz y tamal de maicena. ¿Dónde cuatro? Cuatro, le falta ocho. Le agregamos cuatro huevos. Los batimos. La mantequilla ya no la pegué. Es una de esas. Aquí ya batimos los huevos. Ahora le ponemos el azúcar. Tres cucharas de azúcar. Tres cucharadas de sacar el arroz que estamos haciendo. Tres de azúcar. Tres de maicena. Volvemos a batir. Ok, y ahora que hay que... Es muy importante no dejar de batir y de todo, sobre todo porque me imagino que va al fuego. Va al fuego, pero muy rápido él está. No se debe dejar de hervir porque si él hierve se hace más duro, no le va a dar la contextura que es la que le agrada a la gente del tamal, un tamal suavecito, muy, muy rico. Si ustedes quieren obtener información acerca de las recetas, si quieren hacer encargos porque doña Elizabeth les puede preparar diferentes cosas previo encargo. Bueno, ahí le aparece el número de teléfono. Darle muchas gracias a ella y a su familia por habernos abierto las puertas. Su hijo que estuvo por ahí, ¿cómo se llama? Marlon. Marlon. Bueno, Marlon, que también ahí estuvo ayudándonos, el esposo anda trabajando, dicen que no se pierde Buen Sabor, así que ¿cómo se llama su esposo? Giovanni. Bueno, para Giovanni un abrazo y un beso también muy grande por ser fiel seguidor del programa Oki Buen Sabor. Ahí estamos entonces. Aquí estamos ya, cuando ya está bien batidito, que no tenga nada, nada de maicena sin batir. Ahora le vamos a agregar el quesito. ¿Quieres se lo abro para que usted siga batiendo? Sí, me hace el favor. Tenemos el queso del prado, vamos a utilizar para esta cantidad aproximadamente medio, son como 100 gramos de queso crema del prado. ¿Se lo pongo ahí? Sí, señora. Le vamos a agregar una mantequilla. Bien, aquí yo le voy a ayudar con la mantequilla. Y ya está listo para llevar al juego. Entonces, vámonos al juego para que ustedes vean cómo es el asunto. Traemos. Y aquí es con otra paleta. ¿A qué temperatura debe estar eso, doña Elizabeth, más o menos? Más o menos puede ser, ¿qué? A 110. 110 grados. Usted me contaba que también trabaja en unas escuelas. Me imagino que quiere mandarle saludos a todo ese montón de chiquillos lindos de las escuelas. Claro que sí, a los del colegio de aquí de Laguna, que los quiero mucho. Son muy buenos conmigo, yo también los quiero a ellos. Y a veces los regaño. Ajá, ¿es regaño o no usted? No, los regaño porque se portan mal, me vacilan. Entonces, yo los regaño y les digo que ellos vienen a estudiar, que aprovechen la oportunidad que los papás les están dando. Que no es cualquiera el que tiene esa suerte. Claro. Bueno, entonces un saludo muy especial para toda la gente linda que trabaja en ese colegio. De parte de aquí, Buen Sabor, ojalá que estén viendo el programa porque estamos ya pues a semana mayor. Y yo creo que todos los años yo debería venir a cocinar siempre a Zarcero en esta época porque es realmente maravilloso lo que uno aprende. ¿Ustedes qué les parece si aprenden algo de nuestros patrocinadores? No se me muevan de ahí porque Buen Sabor inmediatamente regresa. Música Música Aquí estamos cocinando el tamal de queso crema. Él no se debe dejar que hierva ni dejar de mover. En el momento que ya vemos que todo se deshizo, el queso, la mantequilla, todo, lo vaciamos al paires o a un molde, a lo que querramos meter en el horno y va al horno inmediatamente. Cuénteme algo de la feria. ¿Cuántos años tiene usted de participar en la feria? ¿Cuántos años hace? Esta era la feria número 15 y empecé a participar en el segundo año. El primer año vino una señora sola, el segundo año ya estuve yo con ella, ya el tercero fue otra y ahí se ha ido aumentando la feria y ahora vemos 12 personas vendiendo cosas de chivirre. Una pregunta, bueno aparte de todas las delicias que ya hemos conversado bastante en los programas que hemos estado con usted, ¿qué otras cosas puede encontrar la gente siguiendo la feria? Ahí venden chorreadas, se vende pozol, chicharrones, ceviche, varias gente tiene ventas de comida, hay un señor que vende costillas al barbecue, hay otro que vende chalupa. ¿Y todos son de aquí? La mayoría de gente es del pueblo. La feria se basa en que la gente del pueblo tenga un beneficio más, tanto como instituciones o gente particular. Ayuda mucho a la gente, porque es una feria muy buena, entonces hay gente que espera mucho la feria para poder vender y poder tener un recurso económico unos días tan mejor que otras ocasiones. Usted que ha estado en las diferentes ferias, por ejemplo el año pasado, ¿usted más o menos sabe cuántas personas los visitaron? El año pasado vinieron 25 mil personas. ¡Uy! ¡Qué montón! No, como por hora y media colapsó, no había pasos de ningún lado desde el Mirador allá en San Juanillo, desde eso se cerró el paso y la gente no podía llegar, los productos se terminaron. No se esperaba la cantidad de gente, al menos yo domingo a las dos de la tarde no tenía pan, no tenía chiverro y no tenía nada. Bueno, bueno, o sea, ¿y cuál es el día más bravo, el domingo? El domingo es el día más bravo. Bueno, vengas en un sábado. No, todos los días, todos los días de la feria son buenos, al menos este año que el viernes es 11 de abril que es feriado, está dedicado al adulto mayor, esperamos 200 adultos mayores para actividades, hay baile para ellos en la plaza, empieza a las dos de la tarde con conjunto y de todo. ¿Y cómo hicieron para organizar eso? ¿De dónde vienen los adultos? De todo el país. De todo el país. Ajá. ¡Oh, qué interesante! ¿Qué otras actividades así bonitas van a tener ustedes? Hay presentaciones de bailes típicos, vamos a tener una marimba de 17 integrantes, eso va a estar el sábado, todos los días, a cada hora se cambia el, hay una presentación distinta de cosas, hay mascaradas, hay tope, hay reinado, hay de todo, para que la gente se entretenga y también hay exposición de ganado. Bueno, vean ustedes, de todo y más, aquí el clima es delicioso porque es fresco, ¿qué les voy a decir yo de la cocina? Si ustedes mismos lo están viendo, yo pretendo venir donde, si yo lo permito, donde doña Ilse, Emilse, que ella es la encargada de lo que es la cocina de turno, ¿verdad también? Sí, señora, ella es la encargada de hacer los tamales, el picadillo, el estofado. Bueno, ella y con mucha ayuda porque es demasiada la gente que viene. Bueno, qué belleza, qué belleza de evento que tienen ustedes acá, definitivamente, y se ha corrido la bola y cada vez es más grande, ¿verdad? Cada vez es más grande. ¿Cuántas personas van a llegar este año? O trate usted de no venir como pega, que un fin de semana largo ojalá que se pueda venir, ¿verdad? O si no, vienen el lunes, que el lunes también hay actividades todo el día, esperamos que el lunes salga a venta de todo lo mismo, porque ya el que se quiere ir a pasear, el lunes puede pasar de compras y se a pasear a la playa o donde quiera. Bueno, usted no sabe cuánto le agradezco, muchísimas gracias a usted y a su familia por habernos abierto las puertas, yo sé que los televidentes deben estar felices, nos encanta el tipo de persona como usted, que puede hacer llegar a nosotros que nos gusta tanto cocinar con esa facilidad y recetas tan económicas como a mí me gusta y sencillas de preparar algo diferente para los paladares. Así que muchísimas gracias, usted no sabe cuánto he disfrutado yo el día de hoy y le aseguro que el televidente que esté pues viendo el programa también lo ha hecho. Decirle muchos éxitos ahora en la feria y con todos los proyectos que usted tiene. Muchas gracias a ustedes por visitarme, ya que yo me siento una persona muy halagada cuando me visitan así. Y dar a conocer todo lo que en la feria se vende, porque no es beneficio solo para mí, es para mucha gente y para la comunidad, porque los fondos de Cachinamo son del desarrollo comunal y se invierten en la comunidad. Bueno, me parece excelente. A ustedes, mis queridos televidentes, van a darles un beso aquí desde Laguna de Sarcero, recuerden que siempre nos estamos moviendo, recuerden que siempre espero aquí. Yo soy Oki Quiroz y usted pudo ver ya Oki Buen Sabor. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!